Hola a todos, bienvenidos al canal de una semanita más. En este martes os traigo un tutorial de este mini álbum que podéis ver. Se trata de un álbum entero de acetato y lo he llamado Midori porque todo el ensamblado de las páginas está hecho a través de gomitas al estilo de los libritos de Midori. Creo que es un ensamblado muy especial porque es así de las únicas maneras que podemos hacer completamente un álbum entero de plástico. Entonces bueno, esta fue la manera que se me ocurrió para poder ensamblar todo bien y que quedara perfecto. Consta de seis páginas en las que he ido troquelando palabras en algunas de ellas como podéis ver en esta ocasión. Luego también tenemos páginas donde he hecho bolsillos usando y reutilizando un vaquero viejo. Y bueno, os enseño un poquito por encima el álbum así de prisita para que si os interesa os quedéis a continuación que vamos a empezar a realizarlo. Bueno, como el álbum está hecho entero en acetato no vais a ver muy bien la estructura. Entonces como siempre os lo voy a explicar en un folio. Bueno, os he hecho zoom en la cámara para que veáis bien las marcas porque luego cuando he editado los vídeos veo que se ve bastante pequeño y me toca hacer anotaciones en la parte de abajo. Entonces creo que así os va a quedar bastante más claro. Luego ya ponemos la cámara como siempre y comenzamos a crear. El álbum va a tener seis páginas como podéis apreciar aquí y el ancho de todas ellas va a ser de 13 centímetros. Lo que va a variar va a ser el ancho de cada rectángulo. Ya sabéis que yo me gusta hacerlo siempre de una sola vez y además como es un estilo Midori es muy importante que se haga de una sola vez para luego que encaje bien las gomas. Entonces bueno, la primera página va a tener dos partes. La primera va a medir 13 centímetros y la segunda va a medir 6. Esto luego será una pestaña que doblemos hacia el lado que más nos guste. La segunda página va a ser simplemente dos cuadrados de 13 por 13 y que doblaremos a la mitad. Luego os explico las marquitas que tengo por aquí, ¿vale? La tercera página va a tener una sola para de 6 centímetros y las dos bases de 13 por 13. En la cuarta página tenemos sola para izquierda de 6 centímetros, una base de 13 y otra base de 13. Y en la quinta, que va a ser la más compleja, vamos a tener una pestaña de 6, 13, 13 y otra pestaña a la derecha de 6 centímetros. Ya en la página 6 vamos a tener lo mismo que en la página 2, simplemente dos bases de 13 por 13. Os hago aquí anotaciones por si hacéis pantallazo o por lo que queréis ir tranquilamente. Los cuadraditos que he puesto en cada una de las páginas quieren significar que luego voy a recortar estas palabritas. Voy a poner Life, Love y Travel. Ya te digo, en cada una de las pestañitas que veis. Las troquelaremos, luego veis el proceso, las troquelaremos o las recortaremos a mano o como sea. Y luego veréis que efecto tan chulo va a quedar en el álbum. Y luego este simbolito con la flecha me significa a mí o me hace que yo recuerde que en estos sitios va a ir un bolsillo. Que me recuerde que en la página 2 y en la página 4 voy a poner un bolsillo. Entonces, bueno, como veis la estructura es bastante sencilla. Simplemente son rectángulos que tenemos que recortar a esas medidas. Ya tengo varios de ellos hechos. Porque es que creo que si luego lo hago no vais a ver nada. Y es lo que tiene este material. Como veis aquí está la página 3, esta va a ser la página 1. Y nada, tengo las... a ver si os lo enseño bien. Tengo las marcas aquí, no sé si las veis. Simplemente luego plegaremos por aquí y listo. Entonces, recorto todos los rectángulos que os acabo de explicar. Los plego y comenzamos ya a montar el álbum. Vale, una vez que tenemos todas las páginas ya hechas, dobladas, cortadas y preparadas. Lo que vamos a hacer es colocarlas para el lado que más nos guste la solapa. Es decir, para aquí, para la izquierda, donde queramos. Y una vez que la tengamos colocada, vamos a hacer los agujeros en este lado de aquí. Os explico cómo lo vamos a hacer. Vale, este va a ser el lomo de nuestro álbum. Como veis he hecho 12 puntos. 6 en la parte de abajo y 6 en la parte de arriba. Para saber la distancia de los puntos y cómo van las páginas colocadas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar los puntos. Este va a ser primero, segundo y tercero. Perdonad por los números. Y ahora empezamos a contar desde abajo. Cuarto, quinto y sexto. Entonces, la primera página y la sexta van a tener los agujeros a la misma distancia. La segunda va a ir con la quinta y la tercera con la cuarta. La distancia de los agujeros va a ser la siguiente. Cogeis la primera y la sexta hoja y hacéis los agujeros en el borde, marcando 3 centímetros por arriba y 3 centímetros por abajo. Los marcáis con un rotulador, por ejemplo así. Y con el bisturí claváis, dais círculos. O sea, perdón, hacéis círculos y así hacéis el agujero. Para la segunda y la quinta hoja vamos a hacer agujeros a los 4 centímetros. Y a la tercera y la cuarta a los 5 centímetros. Y veréis que la distancia entre cada una va a ser cada vez más pequeña. Esta van a tener la distancia más pequeñita, esta un pelín más grande y la primera y la sexta la más amplia de todo. Entonces hago mis agujeros y vuelvo. Una vez tengo todas mis páginas hechas, vamos a decorar. Vamos a utilizar cinta de doble cara y una colección de papeles preferiblemente a una sola cara para que no desaprovechéis el otro color o el otro dibujo. Yo ya tengo todos mis cuadrados recortados, ¿vale? Los he hecho, como sabéis que mide 13x13, los he hecho de 12x12. Voy a decorar primero todas las bases y luego ya me pongo con las solapas y con los bolsillos. Así que vamos allá. Gracias. 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 Vale, para las solapas he recortado rectángulos de 5 x 12 para poner justo en el final de la otra pestaña, de la otra base, pero para que se vean las letras he decidido el otro papel decorado que va justo por el otro lado, ponerlo por debajo calcando con un rotulador haciendo como si fuera cosido. Luego con cinta de doble cara pondré el circulito de lado y así es como voy haciendo todas las pestañas. Voy a decorar todas las pestañas de esta manera, luego simplemente las voy a pegar con cinta de doble cara. Gracias por ver el video. Vale, ya tengo todas mis páginas decoradas, ahora voy a hacer bolsillos. Tengo este vaquero que estaba en casa por ahí que no lo iba a utilizar y ya iba a tirar y he decidido reutilizarlo y recortar los bolsillos de la parte de atrás y algunos trocitos de tela. Entonces voy a aprovechar este que tiene la costura y lo que he hecho ha sido, cuando ya otra vez cojo un folio se explico, y lo que he hecho ha sido coger ya mi página terminada, coger un trozo de acetato y marcar con cinta de doble cara el borde. He recortado el resto de acetato para que no se me sobresalga y ahora sobre este acetato voy a pegar la tela. La pegaré, recortaré los bordes y por aquí ya pondré cinta doble cara y pegaré mi bolsillo. Así consigo que la tela sea más resistente y no me baile. Vale, ya lo tengo pegado, recorto los bordes y una vez que lo tenemos así ya terminado, ponemos cinta de doble cara y los adherimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, tenemos todas las páginas ya decoradas, con todos los agujeros colocados como tienen que ir Y ya hemos hecho los bolsillos pertinentes Como habéis visto, en la página 5, aquí, he utilizado la misma solapa Donde iba a hacer una palmera, pero al final no me convencía Y nada, simplemente lo he pegado a los laterales como os he enseñado en el vídeo Y por aquí lo he cubierto para que no se viera la cinta de doble cara Vale, entonces, mientras que hago la estructura, voy a dejarlo así colocadito y bien prensadito Con algo de peso encima, para que estas solapitas cojan un poquito de forma Y esto igual, no se quede tan tan ancho Entonces, ahora, para la solapa, necesitamos una tira de acetato de 31 por 13,5 Vale, vamos a marcar pliegues El primer pliegue va a estar a 13,5 centímetros Y el siguiente a 17,5 Dejaremos así un lomo de 4 centímetros Vale, ahora vamos a marcar en el lomo de esta tira que acabamos de plegar Un centímetro a cada lado del lomo, vale Para realizar los agujeros Vale, en esta tira marcamos agujeros A 3,5 Vamos, marcamos puntitos 4,5 y 5,5 Lo mismo en la otra tira Y lo mismo desde la parte de abajo Vale, ya lo tendríamos marcados Ahora vamos a agujerearlos En mi caso voy a utilizar la Big Bang Vale, podemos borrar las marcas del lápiz Vamos, del rotulador Perfecto Y ahora vamos a ensamblar las páginas Vamos a coger la goma que vayamos a usar Yo tengo esta en color así granate Que he comprado en un bazar Vienen 3 metros y me ha costado 60 céntimos Entonces la abrimos Vale, la forma de plegar va a ser la siguiente Como os expliqué La página 1 va a ir con la 6 La 2 va a ir con la 5 Y la 3 va a ir con la 4 Si queréis ponerlas así ya Para aclararos La 1 con la 6 La 2 con la 5 Y la 3 con la 4 Si queréis empezamos primeramente por la 3 y la 4 Veis los agujeros del medio Entonces metemos la goma por uno de ellos Para que me entre mejor la goma voy a hacer medio semicírculo con la Big Bang En las marcas que ya teníamos Porque estoy viendo que es bastante complicado meter la goma Así, ¿veis? Vale, entonces ahora sí metemos la goma La metemos por el agujero de abajo Y la sacamos por el de arriba Vale, la sacamos por el otro agujero Y ahora esta la metemos por arriba La sacamos por abajo Y por el agujero que nos falta para hacer un cuadrado Las juntamos bien Cogiendo la goma que sobra Y estas dos ya estarían unidas Ahora simplemente cortaríamos la goma Yo voy a ir tirando para que no sobre tanta Vale, ya la tendríamos Podéis meter aquí alguna Alguna valorio Algunas cuentas Incluso algunas lentejuelas Yo en principio lo voy a dejar así Nada, anudaríamos aquí Y listo Y iríamos con las siguientes dos páginas Vale, habría que intentar dejarlo bien apretadito Así que voy a hacer lo siguiente Igual vamos metiendo ahora Con los siguientes agujeros Los dos de arriba Y los dos de abajo Y los últimos para la página 1 y 6 ¡Gracias! 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 Vale, ahora vamos a ir apretando las gomas Para que sobre lo menos posible de cuerda Hacemos un nudo fuerte y recortamos Vale, ya lo tengo Lo que estoy haciendo ahora es con la goma que me ha sobrado Hacer más lacitos Lo metemos por aquí Para que queden todos iguales Anudamos Y cortamos, vale, sin más Así tenemos todos iguales Después de poner los nudos como os he dicho Con la goma que me sobraba Lo he pasado por detrás, he hecho una lazada Y he recortado un tag que venía en la colección Ya he rellenado también los bolsillos Igual con el papel que venía Venían unos tag Que los he ido recortando Y los he ido metiendo según me gustaban Y combinaban con la colección Y así he ido rellenando todos los bolsillos Ya que os lo enseño en los bolsillos Os voy enseñando como ha quedado el álbum Aquí he puesto washi tape Igual que en la última página Que ahora lo vais a ver Aquí he puesto los otros dos tags Uno verde Y otro rosa Lo cuadrado Igual que aquí he puesto también Las estrellitas del washi tape Y eso sería el borde del álbum La mitad del álbum Luego las otras tres páginas más Con sus desplegables hacia un lado y hacia el otro El otro bolsillo con dos tarjetas también Que venían de la colección Que simplemente las he recortado ¿Vale? El último bolsillo Que acordaros que lo hemos hecho con acetato Con el acetato que nos sobraba Lo hemos pegado directamente Con dos tags que vienen como para escribir Ya al final del álbum Como para hacer la crónica Y la última página Donde también he puesto el washi tape Y el final Y nada, como os he dicho Simplemente un poco de goma que me ha sobrado Para hacer la lazada Y que se mantenga todo más cerrado Como veis ha quedado un poquito gordito Porque esta primera solapa Se ha quedado levantada Pero nada, le pondré un poquito de peso Durante unas horitas Y ya se quedará estupendamente Es un álbum un poquito complicado de hacer Porque el acetato es más difícil Que un papel de trabajar Hay que hacer los pliegues mejor Es más resistente, más duro Y a veces cuesta un poquito Pero bueno, con un poquito de paciencia Le podéis ir dando forma Y una encuadernación de este estilo Con gomas y agujeros Nos permite hacer un álbum entero de acetato Y que se vea lo menos posible La cinta de doble cara Y nada Como siempre os hago un resumen Más o menos de lo que me ha parecido Como he dicho Me parece un álbum Un poquito que se sale de lo normal Me parece muy interesante El tema de que sea transparente Y de que se vea todo Pero también tengo que decir Que es uno de los álbumes Un poquito más complicados Que me ha costado hacer Pero bueno Un poquito de maña Y un poquito de paciencia Y al final La encuadernación sale Y nada Comentadme en los comentarios Abajo lo que os ha parecido Como siempre Dados al botón de suscribir Y a la campanita Para que cada vez que aparezca un vídeo Os avise Y nada Nos vemos el próximo martes Chao